Un certamen de integración se realizará a partir de las 7 y 30 de la noche destinado a la recreación de toda la familia este viernes. Los atletas, caminantes, ciclistas de ruta y de montaña, además de los recreativos, pueden tomar parte en esta actividad. La invitación está para que el día viernes 28, desde las 7 de la noche, en el Estadio Hermides Padilla, va a ser el punto de encuentro. La invitación se va a trazar una ruta que el punto de salida va a ser ahí, el estadio. La invitación está abierta para que hagamos parte de esta gran actividad que sabemos que ha tenido gran acogida dentro de la comunidad ocañera. La gente la viene solicitando y la invitación está, no solamente podemos asistir en bicicleta, sino también en patines. Podemos ir trotando, acompañando a los niños en la bicicleta. El ritmo del ciclopaseo es lento para que la gente pueda ir, digamoslo así, acompañándola. La salida es en el Estadio Hermides Padilla, Avenida Francisco Fernández de Contreras, El Lago Juan 23, La Modelo, Cementerio Central, Esquina de Credicervir, Calle 11, Parque de San Francisco, San Agustín, Paralela Rafael Salas, para nuevamente tomar la avenida y finalizar en el Coliseo Argelino Durán Quintero. ¡Suscríbete al canal!